Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado. Las fuerzas del mal, las fuerzas que punnan por seguir utilizando la violencia física como una forma de resolver los conflictos siguen vivos y frente a ellos tenemos que demostrar una capacidad de acción mucho más poderosa, mucho más consistente y mucho más unida que la que hemos sido capaces de hacer hasta ahora. No hay tampoco, señorías, desinterés ni desatención hacia el sufrimiento del pueblo saharaui. Marruecos sigue persiguiendo, Marruecos sigue secuestrando, Marruecos sigue encarcelando y sigue torturando a la población saharaui. ¡Fascistas, son fascistas! Y todo ello dentro siempre del marco de Naciones Unidas y con el acuerdo de las partes directamente implicadas. Y su corresponsabilidad no es otra que hacer un referéndum de autodeterminación. El presidente del Gobierno, Macarena, se ha quedado solo.